Soy Javier Peña Ibáñez, soy arquitecto y director de Concéntrico, el Festival Internacional de Arquitectura y Diseño de Logroño. Yo siempre he tenido en mi trayectoria profesional un interés especial por la ciudad y cómo las personas nos relacionamos con los entornos urbanos en los que vivimos. Y siempre pensé de qué forma llegar o qué forma trascender de los ámbitos profesionales o académicos para que ese entendimiento o esa divulgación fuera mucho más permeable a las personas y fuera mucho más directa y comunicativa. Por eso quizá me di cuenta que existían muchos festivales sobre artes plásticas, fotografía, música, escultura, pero no había ningún festival como formato que intentara traducir todos estos elementos que muchas veces desde nuestra formación como arquitectos y con otras profesiones debatimos, pero que no calan en los entornos más inmediatos de la ciudadanía, que son al final los verdaderos protagonistas de la escena urbana. Con lo cual pensé que un festival podía ser un formato cercano, que tradujera numerosos de los elementos que muchas veces están en nuestros debates, pero que no tenían un entendimiento directo por parte de los usuarios, por el lenguaje, por los formatos, por numerosas situaciones que lo alejaban y no permitían configurar un diálogo dual, un diálogo que fuera de los actores a los protagonistas y de los protagonistas a los actores. Y de esta forma aparece un festival de arquitectura que considero que pone el foco en la ciudad, en los entornos urbanos, en cómo al final nos relacionamos las personas en un contexto de proximidad y que permite a la gente generar un relato de la ciudad, una memoria sobre sus propias vivencias y que también nos permite a todos tener una posición más crítica sobre los lugares donde vivimos. Las ciudades son unos entornos muy complejos, también desde su propio nacimiento son una suma de capas, a veces parches, una evolución constante, a veces se deterioran calles casi sin percibirlo y lo vemos años después como ese deterioro social, económico, comercial y creo que al final poner el foco en la ciudad lo que nos permite es estar alerta, estar alerta constante ante los cambios de toda índole, como decía, porque hay muchos factores que suponen que afectan a la ciudad, uno de ellos es el diseño de la ciudad, el diseño de los entornos urbanos, que siempre quizá percibimos de una forma muy dura, muy agresiva y que viene de arriba abajo ese diseño y sin embargo creo que cuanto más mostramos formas diferentes de hacer, divergentes, que quizá no nos gusten, pero que nos permite también entender que hay otras formas de hacer. Creo que la ciudad no es unidireccional, sino que es múltiple los caminos en los que se pueden explorar con la ciudadanía cuando mejor y mayor criterio y conocimiento tiene de esa ciudad y creo que eso pertenece a un aspecto quizá también técnico, hablando de la escala de los lugares, el color de los entornos, hay muchas cosas que quizá desde la experiencia se puede conocer mucho más que desde el conocimiento más académico y yo creo que ofrecer a las personas herramientas para que más y mejor lo conozcan es una estrategia para que ese conocimiento llegue, cale y genere una memoria y un ejercicio de repetición que permita una experiencia mayor y un sentimiento crítico del espacio urbano. En las ciudades influyen muchos aspectos, sobre todo en el diseño urbano, hay muchos componentes técnicos que deciden o que orientan las decisiones urbanas. Pero yo creo que hemos perdido en cierta forma esa conexión emocional que teníamos también con los espacios urbanos, esa conexión entre las personas, porque lo más importante de una ciudad creo que es la memoria que establece en los ciudadanos que generamos experiencias en esos lugares. Por lo tanto, yo considero que hacer uso casi muy intensivo de los entornos urbanos va a permitir que haya una conexión emocional tanto entre las personas como entre las personas con el contexto en el que viven y de ahí partirá también un mayor cariño, un mayor cuidado de los espacios, un mayor sentimiento de pertenencia, de propiedad, y creo que se ve muy claramente en nuestro entorno doméstico, que establecemos como un sentimiento de propiedad mucho más cuidado, mucho más cercano, y sin embargo, en esta idea de que la ciudad es de todos y de nadie, pues se pierde un poco cierto sentimiento de identidad y de sentimiento emocional por el espacio. Yo creo que generando más experiencias de encuentro, de participación, de conexión y de estar, y no solo pasar, se va a poder establecer ese sentimiento más emocional con la ciudad y con los entornos urbanos en los que vivimos. En mi acercamiento profesional a este cuestionamiento sobre cómo la ciudad es interpretada por los ciudadanos y cómo intentar aproximar esas dos realidades en un espacio de convivencia común, quizá empecé de una forma más proyectual proponiendo intervenciones que cuestionaran esos ámbitos de trabajo. Pero también intenté fijarme en otros proyectos, otras realidades que de forma próxima también tenían mucho interés sobre principalmente el uso de los entornos urbanos. Y por ejemplo, en una realidad tan próxima como es Francia, aparecen proyectos como un centro nacional que se llama Artcena, que es un centro nacional para las artes de la calle, para las artes como el circo, para las artes escénicas en los entornos urbanos. Por ejemplo, en la ciudad de Lille, con el proyecto Lille 3000, que tuvo su origen en la capital cultural europea, pero que luego ha tenido muchas derivas y que ha penetrado en todas las capas de la sociedad, porque quizá esos proyectos que tienen como más una apariencia cultural, pero también turística, también tienen una parte negativa, pero tienen una parte positiva en la que penetran en otras capas de la sociedad y de la realidad cultural, como sucede en Lille, con proyectos que tienen mucho más que ver con lo inmediato del entorno urbano o del entorno social de un barrio concreto, como otros proyectos como Art Connection, que realizan proyectos de investigación en entornos concretos y barrios de la ciudad de Lille con asociaciones vecinales, con asociaciones de vecinos, que quizá, si no hubiera existido ese primer paso de Lille 3000, un evento como más general, no habrían llegado a ese contexto más concreto. Y creo que es interesante que esas estrategias culturales en los entornos urbanos tengan como diferentes capas de aproximamiento, para que al final haya una llegada general, como un festival de música, que nadie cuestiona que tenga un público generalista, pero que también se puede hacer actuaciones desde lo pequeño, desde lo más directo y concreto, que permita llegar a otro tipo de problemas. Y desde esa doble estrategia, creo que se puede acometer un conocimiento mayor en la sociedad. En Francia hay muchas otras experiencias, como la Forêt Monumental, en Rouen, que es una estrategia que traslada la ciudad, lo urbano, a un bosque, y conecta lo natural con lo urbano, como el fin que ahora tenemos que también conseguir en muchas más ciudades. Y quizá esta parte como de artes escénicas en las zonas públicas, en España, donde más estaba vertebrada, es en Cataluña, con muchas compañías, y también donde la economía también tiene un peso específico, con diferentes compañías que han tenido una trayectoria no solo en España, sino también internacional de gran interés. Me interesa mucho de Portugal cómo sus proyectos culturales tienen que ver mucho con el territorio. O sea, un proyecto se desarrolla quizá con una perspectiva en torno al diseño gráfico o el paisajismo, pero siempre con una conexión directa con el territorio donde se realiza. Y como que uno de los ámbitos de trabajo siempre de esos proyectos tienen que ver sobre la sociedad en la que se enmarca, sobre los desarrollos rurales o urbanos de esos entornos. Y creo que es una aproximación muy interesante de sus proyectos culturales que quizá en España no tiene tanto que ver. O quizá se ha ido incorporando más en las últimas ediciones de algunos festivales de música, que tienen algo que ver también con el entorno donde se desarrollan, pero que quizá antes no había tenido lugar. Entonces, hay proyectos como en Maya, con la Bienal de Arte Contemporáneo de Maya, o el Festival de Abrantes, en una ciudad en el medio de Portugal, que también dialoga con sus entornos territoriales, con su población, para enriquecer los proyectos y hacerlos mucho más vivos y en contacto directo con la sociedad, que luego al final es el usuario final. En este trabajo hemos intentado hacer de la ciudad casi tipologías, que permita al final esa investigación que tuviera más alcance o mayor entendimiento. Hemos querido traducir esos entornos urbanos en diferentes elementos casi tipológicos, como la calle, la plaza, la ciudad exterior, la ciudad interior, como esos espacios ocultos que quizá no conocemos, los patios, los claustros, y que las respuestas que hemos ido dando a la ciudad puedan ser entendidas no solo en un entorno local, local entendido como algo regional o nacional, sino internacional, porque hay muchas formas de utilizar la ciudad que no solo responden a nuestra cultura o nuestras tradiciones en España, sino que tienen muchas conexiones en un entorno mediterráneo como en el que nos involucramos, y eso ha sido algo que hemos ido encontrando también en el camino, generar proyectos muy locales, pero que tengan una aproximación global, porque al final la ciudad es un entorno sobre el que se está trabajando desde tantas perspectivas, desde tantas prácticas y formas debería hacer, que todas esas queríamos que estuvieran involucradas y que permitieran generar proyectos mucho más ricos, heterogéneos, y que tendieran los entornos urbanos no desde una respuesta directa, sino desde una trayectoria de ir conociendo, ir aproximándonos de múltiples formas, y que eso quedara casi como un registro para el conocimiento general de esas tipologías, que no solo existen en una ciudad española, sino que existen en cualquier punto del mundo. Concéntrico surge desde esta idea de que la ciudad es múltiple, los usuarios somos múltiples, las capas de las ciudades son múltiples y diversas, y todas las personas al final somos usuarios de esos entornos urbanos. Así que Concéntrico surge intentando buscar esa forma heterogénea que configuran las ciudades, y el punto de partida es ese, intentar sumar diferentes formas de aproximarnos a los entornos urbanos para generar un proyecto muy heterogéneo, muy múltiple, y que cualquier tanto usuario, visitante, ciudadano, que pone en valor esas intervenciones o esas prácticas que ponemos en uso en la ciudad, puedan tener una respuesta ante ellas. Y el proyecto al final surge de una trayectoria también profesional, en la que unas respuestas que yo realizaba, quizá más individuales o más parciales, no conseguían repercutir o conseguir ese conocimiento colectivo, que es el que perseguía, un conocimiento transversal, colectivo, que permitiera que la ciudad fuera la protagonista en unos días, por lo menos, y que esa memoria permaneciera en el subconsciente colectivo, y que permitiera generar una investigación que, saltando de año en año, tuviera como una repercusión mayor. Siempre pensé que el proyecto tenía que ser anual, porque creo que permite tener una cadencia de tiempo en la que las personas lo esperan, y la cercanía que quería establecer desde la arquitectura con las personas tenía que homologarse a unas fiestas patronales de cualquier ciudad, que son muy entendidas, muy esperadas, y que vertebran muy bien un calendario de una ciudad. Creo que esos términos de arquitectura y diseño que siempre aparecieron en el nombre del festival tenían que permanecer y pertenecer a un calendario anual que quedara y que permaneciera también en el subconsciente colectivo. Por eso también esa estrategia general del proyecto, desde lo colectivo, lo anual, y que permitiera establecer unos vínculos emocionales con las personas que son, al final, los que vehiculan el conocimiento, la transmisión de las experiencias y que son los verdaderos protagonistas de todo el programa que generamos año a año. Concéntrico es un proyecto colectivo, que al final es un proyecto que es de todos y de nadie. Hay una suma de instituciones, entidades, empresas locales, regionales, nacionales e internacionales que hacen muy rico y muy diverso todo el desarrollo del proyecto, a la vez que es también muy complejo, pero yo creo que de esa complejidad encuentra también su virtud, porque todos los entidades son protagonistas y desarrollan un programa colectivo común que permite que esa deriva, que al final se focaliza en una serie de días, en una serie de intervenciones, exposiciones, charlas, encuentros, tenga algo de todos, algo de todas esas instituciones que permiten hacer posible el festival. Y yo creo que siempre me di cuenta cuando yo realicé un proyecto en Brasil, un workshop que realicé en una universidad, que era un workshop de trabajo en un entorno urbano de una ciudad concreta, como era Joapessoa en el norte de Brasil. Justo yo llegaba ahí como el extranjero, que aterrizaba durante dos semanas, y en el workshop había inscritos 20 arquitectos, fotógrafos, artistas de todo Brasil, que Brasil es casi como un continente. Iban todos allí trabajando en una ciudad que no conocían, pero desde esa idea colectiva que se generó en ese taller, que permitió hacer casi que cada persona trabajara como una máquina global y colectiva entre todos para desarrollar ese proyecto, me di cuenta de la fuerza que se genera cuando se unen proyectos de una forma muy variada, muy colectiva, y que permite también establecer conexiones que si no, no se habrían posibilitado. Creo que hay mucha fuerza en los proyectos culturales que se generan desde lo individual o desde una propia institución, como la que hoy estamos aquí, centro-centro. Pero también cuando se producen esos caminos transversales entre las instituciones, se encuentra lo mejor de cada una y se intenta configurar proyectos que tienen mucho más poder y mucho más transversalidad, que yo creo que hace que eso pueda sumar muchas más experiencias y muchas más realidades. Una de las cosas fundamentales que siempre perseguimos en Concéntrico fue generar conocimiento, y que fuera un conocimiento útil para cualquier persona que esté investigando en este ámbito, en cómo alterar el uso de las ciudades de una forma temporal, estacional, con una estrategia que no pertenece a lo duro, sino más a lo flexible, a lo fluido y a un tipo de prácticas de un uso mucho más directo de la ciudad. Al final empezamos siempre con el festival con un 0-1 delante, con la idea de que la práctica en sí misma de una edición no iba a cumplir los objetivos que nos habíamos puesto, que era generar un conocimiento transversal, continuo, que permitiera ir calando, y en eso era muy importante la idea de archivo y la idea de investigación y de registro accesible a cualquier persona que estuviera investigando en este contexto, en cualquier punto del mundo, como desde lo concreto a lo universal. Y por eso, cuando llevábamos ya tres ediciones, decidimos traducir o poner en práctica esa plataforma digital a través de la página web, siempre con una idea bilingüe que permitiera un acceso mayor de todos los contenidos, de todas las fotografías, los vídeos, todo el registro que habíamos ido estableciendo, de todas las formas de traducir esas instalaciones, esas prácticas en los entornos urbanos, para que cualquier persona que necesitara de ese conocimiento pudiera bucear en ese archivo de una forma muy fácil y accesible, porque no solo es hacerlo o no solo es registrarlo, sino hacerlo accesible. Eso es fundamental para que, sin que concéntrico o esa institución esté mediante, pueda traducirse en otros proyectos, en otras prácticas, en cualquier punto del mundo. Lo que nos hemos dado cuenta con esta continuidad en el tiempo, con esta idea transversal entre ediciones, es que nosotros como organización hemos aprendido mucho también del uso de la ciudadanía, y eso nos ha permitido también asumir retos quizá más osados o quizá que permiten también investigar en entornos más novedosos o tratar de temas más diversos o que tienen un alcance diferente. Es una constante evolución que viene de los dos lados, desde el usuario, pero también desde los que programamos el proyecto. Y en ese camino, uno de los objetivos también era pensar cómo podrían ser esos entornos urbanos, pero también de una forma permanente. Por lo cual, una también deriva natural que va a tener el proyecto va a ser que una serie de intervenciones van a permanecer con una temporalidad más amplia, no solo los cuatro o cinco días que dura el festival, en la ciudad, y que ese reconocimiento o ese uso va a permanecer con una temporalidad, no digo permanente, pero sí con una temporalidad diferente y variable. Creo que el concepto de tiempo es muy importante en las ciudades, y que el concepto de tiempo se pueda entender como una estrategia del uso de las ciudades. Hay proyectos que pueden ser duraderos en siglos, hay otros que pueden tener una durabilidad de una década, y hay otros que pueden tener un lustro, un año, y creo que desde esa perspectiva vamos a intentar también aproximar el proyecto a partir de ahora, intentando que ese reconocimiento de lo urbano pueda tener una cadencia diferente en el uso, en el tiempo, y en esa práctica de dos vías que tenemos siempre muy presentes, cómo al final el usuario va haciendo suyo esos entornos y cómo los va modificando a través de esas nuevas prácticas que intentamos poner en uso en la ciudad. La pandemia ha hecho de esta última edición el festival quizá como mucho más empático. Sin ver la cara de las personas, hemos visto que había como mucha más necesidad de conectar sin poder acercarse. Yo creo que era muy interesante como percibir esas formas de relacionarnos, tan deseados, tan conscientes en esta edición. Muchas veces creo que hay veces que hacíamos cosas sin ser conscientes de lo que estábamos haciendo, un poco por inercia, y sin embargo hemos sentido que había mucho más consciencia de la necesidad de estar en el espacio público, de interrelacionarnos, de generar colectivo, de tener espacios de encuentro, y eso ha hecho más necesario que nunca la edición del festival. Por eso, siempre cuando había esa incertidumbre sobre si se podía o no desarrollar una actividad cultural, siempre he pensado que de la forma en la que fuera posible había que hacerlo, porque creo que había una necesidad de plantear cierto optimismo y cierta conectividad entre las personas, siempre desde la máxima seguridad, pero sin perder ese contacto del cual hemos carecido. Creo que quizá en esta edición en la que estamos trabajando ahora, ya en medio de la pandemia, como con cara a futuro, con unas convocatorias abiertas, pues vamos a ser mucho más conscientes de esa situación y creo que en el desarrollo proyectual de las intervenciones también va a estar muy presente, los tamaños de las cosas crecerán y habrá como la escala, será un elemento también muy interesante sobre el que reflexionar y seguro que nos lleva a un ámbito nuevo. Pero lo principal, o si algo beneficioso, que en cierta forma no ha tenido, pero que puede dejarnos esta situación de la pandemia, ha sido un aprendizaje sobre la medida de las cosas, la medida de las relaciones no humanas y cómo carecer de ello nos ha hecho pensar lo importante que es. En Madrid, en realidad, ha habido muchos proyectos que han tenido interés por la ciudad, y no solo desde Madrid abierto, o los proyectos que han desarrollado en intermediarios, siempre muy en contacto con los entornos de proximidad, como Legazpi, pero también saltando a esas ideas de paisaje. Y yo creo que lo que hay que hacer es profundizar en esas líneas de trabajo. Quizás se hizo en las últimas ediciones de Veranos de la Villa, con una estrategia en la que se llevaban programaciones culturales a cualquier entorno urbano de la ciudad, a cualquier barrio, cualquier plaza era posible uso, cualquier mirador, cualquier entorno, se podía utilizar como un proyecto cultural. Y yo creo que quizás lo que le falta es pensar en la propia ciudad, reflexionarse, mirarse a sí misma, y pensar en cómo debe ser entenderse, comprenderse. Yo creo que hay una falta quizás de comprensión, de cómo es Madrid, cómo crece Madrid, cómo no tiene que crecer, y en eso podría existir un proyecto en el que se pensara Madrid desde la acción, no solo desde una práctica más académica o de reflexión, sino actuando en Madrid. Yo creo que desde la actuación habrá siempre más miradas que converjan en ese espacio y que seguro que una ciudad como esta tiene mucho que decir sobre la ciudad y los entornos urbanos.